Bueno, estamos con las chicas que fueron despedidas injustificadamente de manos del señor Federico Lagunes Peña, quien es actualmente regidor del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Pues díganos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué las despidieron? ¿Qué es lo que están denunciando? Nosotros estamos denunciando que lo destituyan de su cargo. El día de ayer acudimos al Congreso del Estado para solicitar el apoyo y que lo destituyan del cargo, porque no es posible que personas como este señor estén a cargo, tengan un servicio público. Nosotras denunciamos que recibimos maltrato psicológico, discriminación, abuso de autoridad, incluso acoso sexual por parte del señor. El acoso fue en incremento cada vez más, con las palabras vulgares que utiliza él, porque él es un tipo sin educación, nos decía que cuándo le íbamos a dar las nalgas. Y tú insiste, insiste, llamadas telefónicas, incluso conversaciones en el Facebook. Las hostigaba constantemente. Así es. A las dos. A las dos. Y hasta que llegó el día, pues a mí me dijo de plano que le dijera si sí le iba a dar o no. Yo le dije, ¿sabe qué? Pues no. Dijo, bueno, entonces atenta a las consecuencias. Todavía yo le dije, me voy a correr. Me dijo, pues tú sabrás. Y se fue. Y sí, efectivamente, el siguiente día llegó su chofer, que pues ni siquiera tiene el valor el de decirle a uno en su cara algo que ya no va a trabajar. Llegó su chofer para decirme que pues ya no. Y todavía se quedó ahí esperando que no me fuera a robar algo ni nada, cuando el que nos ha robado más de todo lo que está ahí es el señor Federico Laguna. Porque nos quitó nuestra tarjeta de nómina donde cobrábamos. Apareció un salario de 20 mil pesos, el cual solo nos daba 5 mil a la 15 mil. Después fue bajando hasta llegar a la cantidad de 3 mil pesos. ¿Qué es lo que ustedes hacían en esa regiduría? Trabajábamos para una página que él creó, que se llama municipiosur.com. Y trabajamos dentro de las instalaciones del ayuntamiento, con las computadoras del ayuntamiento, el internet y pues el salario del ayuntamiento. No recibíamos un pago extra. ¿Labores propias de la regiduría? No realizábamos labores para nada de la regiduría, ellos se encargaban las trabajadoras sindicalizadas. Nosotras éramos de confianza y nos encargábamos de subir sus notas y toda la página. ¿Cuándo te despiden a ti? A mí en julio, en julio me despidieron y a ella, mi compañera, en diciembre. ¿Qué fue lo que te dijo a ti para despedirte? Muchas gracias, en ese momento me entregó la tarjeta de mi padre, porque nada más estaría 30 desde diciembre. Me comentan que hubo, aparte de acoso sexual, acoso psicológico, había cartas, correos electrónicos, ¿qué más había? El señor mantenía relaciones sexuales dentro de su oficina. Esto porque llegaban muchachitas prostitutas a meterse ahí a su oficina. Y pues lo sabemos porque mi compañera la mandaba a comprar los condones. Y después cuando terminaban, nos hacía que fuéramos a limpiar todas las porquerías que dejaban. ¿Esto lo hacía plena luz del día? Sí, en plena mañana, en horario de trabajo, y era alrededor de tres veces a la semana. Ustedes las despiden y ustedes van para Jalapa. Ayer subieron a Jalapa. ¿Qué fue lo que fueron a hacer específicamente a Jalapa? Díganos con detalle. Llegamos al Congreso del Estado, a la Oficialía de Partes, a presentar la denuncia formal para buscar la destitución del cargo que tiene como regidor sexto de la iniciativa. ¿Qué les dicen en Jalapa? Nos volvió el apoyo el diputado Jorge Carbaño, pero pues obviamente sabemos que esto lleva un proceso de investigación y todo eso. Entonces van a tomar cartas en el asunto, pero van a realizar la investigación. ¿Qué es lo que exigen ustedes? ¿Que las regresen del trabajo? ¿Qué es lo que piden? Nos reubicaron el trabajo. Lo que queremos es que nos destituyan del cargo que tienen. ¿Entonces ahorita siguen trabajando en el ayuntamiento? Estamos en el edificio de Tesorería. Ahí están. Se reinstalaron. ¿Quiénes los reinstalaron? ¿Qué les dijeron para reinstalar? Hablamos con recursos humanos. Nosotras somos madres solteras, necesitamos el trabajo y pues pueden ser un poco curioso. Hay un problema ahorita que tienen entre algunos regidores, entre estos está Federico Lagunes y el alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Teurel. Fueron a realizar una denuncia y ellos también. ¿Esto tiene que ver? ¿Es un golpe o algo tiene que ver con esto? No, no tiene que ver. Incluso pues nosotras fuimos con nuestros propios medios. ¿Están al margen de esto? Nos fuimos en la DEVO. Llegamos ayer mismo temprano en la mañana. No queremos sacar provecho de nada, ni buscar algo a cambio, ni estamos defendiendo a nadie. Simplemente queremos que nuestra voz como mujer se escuche porque no se vale que personas que se creen que tienen poder, que están en un cargo público, no les van a hacer nada. Y el hecho de que seamos mujeres, pues no quiere decir que, o madres solteras, no quiere decir que nos vamos a acostar por unos cuantos veces con cualquier persona. Aparte de esa denuncia de la oficialía, ¿hubo alguna otra denuncia? ¿Ustedes pusieron a algún otro lado? También acudimos a la agencia especializada en delitos contra salvidores públicos. Ahí también presentamos la denuncia. ¿Ante derechos humanos, nada? No. Ok. Ahora vamos a curtir.